Hola amigos, ¿qué tal? Somos Francielena, Jessica, Nathalie y Viviana y somos la orquesta de Caché. Un saludo muy especial para Sabor en Tarima.com Arriba Samanito, Micali, ¡arriba, arriba! No dejamos llevar con la gente Que ahora suele decir quién lo siente No dejamos llevar por el miedo De vivir juntos a un cielo vuelo No dejamos llevar con la prisa Y olvidamos aquella sonrisa Cuando todo era lindo y con ganas Y funcionaba el amor en la cama ¡Codice! Y después de todo tiempo Roto el sentimiento Para qué y por qué me apoyo Y por mí lo siento Y después de todo tiempo Todo es amargura Y de cama en cama yo Y yo durmiendo sola Y a la... Y a la... ¿Dónde están mujeres? ¡Arriba, mujeres! No dejamos llevar por las dudas Cuando de veras no había ninguna O no dejamos llevar por el odio De los que viven siempre en un adobino No dejamos llevar por el odio De los que viven siempre con tu día de fracaso Y decidimos cambiar nuestras citas Para vivirlas de nueva prometida Y después de todo el día Todo el sentimiento Para que y por que mi amor Por mí, por mí lo siento Y después de todo el día de fracaso Y yo durmiendo Y yo durmiendo Y me bájame Y yo durmiendo 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 Ya pasó, pasó, y tú estás bueno ya, y tú no puedes ver más, ya pasó. Y me pasó porque te estima y te puse mi camino, oh, 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 bailando con tu canción. Ya pasó, pasó, y tú estás bueno ya, y tú no puedes ver más, ya pasó. Lo que pasó es que te estima y te puse mi camino, oh, 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 bailando con tu canción. Ya pasó, pasó, y tú estás bueno ya, y tú no puedes ver más, ya pasó. Que pasa mejor que ya no lo pasó, tampoco qué desperta ya pasó Ahora te invito a que siga tu camino para mí se quiere Se está prohibida lo pasó y no entiendo como se New York Queか evaluation no lo mentire pasó Pa' ir pa' que bailar buio hasta mañana pa' que vuelva la próxima semana Se acabó y terminó ¡Muchísimas gracias! ¡Eso es Orquieta de Caché! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!